Ok, es el book haul de Alberto de la feria del libro de Iztacarco, porque Iztacarco está lleno de cultura. Todos serían muy baratos, ¿no? Sí, todos son muy baratos. A ver, este, la camarera, ¿de qué trata? 50 pesos. 50 pesos, la camarera. ¿De qué trata? De... Una recamarista fisgona. Chismosa. Fisgón, morbosona. Fetiches raros, ¿no? Pues parece, anda viendo qué se encuentra de los huéspedes más o menos riquillos. 50 pesos. Este, Palomos, Pedro Antonio Valdés. Ah, ese se supone que es una novela de unos men's de como Puerto Rico. ¿No son de México? No, son así de una onda dominicana. Ah, ok. Y este... Pues son como coming of age. De... Morritos de... Que les gusta... El reggaetón, ¿no? Que se agrupan en torno al reggaetón y las cosas urbanas. Pero la violencia de... Ajá, pues suena como que medio cliché de... Fuera del cielo, pero... No creo que vaya muy profundo, pero pues hay que ver qué hay ahí. Este, no sé pronunciar el nombre de este personaje. J.M. Ah, es un Nobel, ¿no? Sí, es un Nobel. Premio Nobel de Literatura, Juventud. Acabamos de descubrir qué es el volumen 2. Creo que son su biografía novelada, ¿no? Sí, yo lo compré precisamente por el nombre. Porque es un premio Nobel. Y pues los libros del premio Nobel generalmente son muy caros. Entonces este estaba en 50 pesos. Prácticamente ni siquiera lo leí ni qué trataba. Se lo diga, igual tenía uno de un Nobel. Pero se ve como que sí puedes leerlo aparte, ¿no? Bueno, ya leí yo atrás y parece que sí. Entonces a ver, pues... Este dice así que es un adolescente que vive en Sudáfrica y quiere mudarse a Londres para vivir la vida bohemia, pero no le encuentra vida bohemia. Tiene que estudiar y una vida aburrida. ¿Este cuánto costó? 50 pesos. Este, este y este 50. 50. Ok. ¿Este? Ah, ese es una ganga porque, pues, es muy difícil encontrar libros de Ricardo Garibay y más difícil encontrarlos en buen estado y más difícil... Y es Joaquín Mortis. ...encontrarlos Joaquín Mortis y más difícil con estos diseños. Entonces eso es muy raro. Y está casi en buen estado. Ajá, es como uno de los... como joyas ocultas de la literatura mexicana y es uno de mis referentes. Entonces, pues, cuando lo encontré, dije, pues, lo que valga. Es de crónica, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto costó? Y me dijeron 20 pesos. Ah, 22, gran oferta. Joaquín Mortis, muy buena oferta. Eduardo Saqueri. Saqueri, creo que sí. Las llaves del reino. Ah, este es un escritor reconocido por, por, este, escribir sobre fútbol. Entonces, solamente por eso lo compré. No, es así como el gran, gran, gran escritor, pero, pues, de fútbol y 50 pesos, una novela. Nueva, cerrada. ¿Es literatura fifas? Sí, sí, literatura fifas, como el color de tus ojos. Muy bien. ¿50 pesos también? Pero más que literatura fifas, es como literatura villoro, que es otra cosa. Fifas no tiene como sentido intelectual y aquí intelectualizan el fútbol, se supone. Ok, ok. ¿Esto igual 50 pesos como dice aquí? Ajá. ¿Dónde li yo? 0k. 0k. Pues es una novelota, bueno, no es una novelota, pero es más o menos grande y estas generalmente están como en 350, en, pues es six barral, ¿no? Entonces, de donde li yo y de dos pasos, generalmente son caros, en 150. Este trata de una, un señor que trabaja en una empresa de, que conserva los cuerpos en, con un congelador hasta que encuentre la cura, entonces se muere la, la esposa y el esposo también quiere ir a congelarse, pero el hijo se opone, entonces trata las disyuntivas. Aquí sí es algo muy interesante, así como una cosa muy mamoncilla. Eh, ah, la pulsión desaparecer. Ok, este es la biografía. De Bruce Springsteen. Es también, pues, una ganguita a encontrarlo cerrado. Buen estado. Buen estado. 50 pesos. 50 pesos. Creo que es Planeta o algo así. Mmm, me gusta leer México, ¿sabes cuál es? Ajá, creo que es que hay una versión. Ah, Random House. Ah, Random House. Ahí había, había una versión de Sexto Piso Igual que se dedica mucho a sacar este tipo de biografías de artistas de rock o, como de la onda alternativa, pero se supone que más o menos era la misma, entonces, pues, 50 barros, no, está chido, ese no lo quiero ni abrir. Aparte decía que ese es de los que se van así en la biblioteca, que se vean. Ajá, pues, eh, pues, Bruce Springsteen es como uno de los más grandes escritores que le pone música a sus historias, ¿no? Sí. Esos también son de la Feria de Iztacargo. Ah, sí. Truman, Capote, Sangre Fría, un clásico, pero vintage. Vintage y con las hojas, tiene unas hojas sueltas, entonces la numeración va a... va a haber que hacer, este, pues, algunos malabares para voltearle y eso, pero, pues, generalmente, bueno, en realidad lo compré por la portada que está chida, se parece como a un disco de Blondie, entonces, este, pues, me gustó. Es bruguera, pero nunca lo he leído. No, está bueno. Y Carson McCullers, reflejos en un ojo dorado, ¿este por qué? Ah, este me gustó, bueno, por Carson McCullers que escribe chido, tiene buenas historias y todo, pero este lo agarré porque es una edición de la biblioteca del pueblo de Cuba, es primera edición, entonces, como que lo sacaron después del triunfo de la revolución o algo así, hicieron una pequeña, como un compendio de los escritores chidos y, pues, este, quién sabe cómo llegó ahí a este calco, pero lo agarré. Es que, ves que están, ah, mira, tiene ahí incluso, que era de alguien el 63, y aquí dice, la van a Cuba, me lo dicen el 68. Este fueron, estaban en 20 cada uno y me dieron este 30 por los dos. Sí, súper bien, ¿no? Ajá. En el mismo lugar del de Garibay. Esos eran como usados, bueno, sí, ¿no? Sí, usados, ahí tenían muy buenas cosas, tenían como Rubén Darío, cosas así. ¿Clásicos? Sí, clásicos, pero ya no agarré en otro. ¿Por qué? Porque estaba esperando así como que saliera algo impresionante, que más o menos fue la biografía del Che, o los, a toda la colección de Velasquara and Shane. Pero la biografía del Che, ¿por qué no? La gustaba cara, ¿no? No, no la compré porque no me gustaba esa edición que sacaron, es como una edición especial, no me gustó, daba nada y todo, pero no me gustó, y la de Velasquara and Shane, pues, ya no regresé. Ok, y también ahí en Instacargo compraste mi año de relajación y no sé qué, de Otesamo, Shfej, que me lo regalé, este sí también costó 50 pesos, ¿no? Sí, 50 pesos. Cerrado y todo, y en buen estado hasta que ve nuestro sello. Ajá, hasta con la publicidad y todo. Sí, y estos dos últimos, estos ya no son de la Feria de Instacargo. Ah, no, estos también son una promoción, en la, en el Fondo de Cultura de la Condesa, el Rosario Castellanos, tienen, este, dos mesas, una mesa que es de, de estos. ¿Sexto piso? Y una mesa que es de, este editorial, que ni me acuerdo cuál es. No sé, aquí tiene un muñequito. De Malpaso de Ediciones. Ah, ok. Eh, tienen dos mesas ahí, que tienen, están en descuento completos. Entonces, este, está, tienen a Carlos Velázquez, tiene, eh, creo que Patti Smith, la biografía de, el de R.E.M. Tienen uno muy bueno de Wall Street, que ya no lo saqué, pero se lo regalé a mi compañero de trabajo, ja, a Kings. En 100 pesos. Estos, incluso, hay otros que están como en 50, 79. Ahí se trata de... Pues de un escritor, que tiene, su tema favorito es el alcohol. Es como un Bukowski, pero, como mezcla con Paul Oster, o algo así. Sí se parece, mira. Ajá, entonces tiene como más... O sea, no, no es un inmundo, ¿no? Sino que toma ginebra, o toma whisky. Sofisticado. Más sofisticado que... O sea, sí se baña. A mí se me figuró como el chef. Ándale, sí. No sé cómo se llama. Había otro... Antoine. Antoine Bourdin, ¿no? Bourdin, o algo así. Algo así. Tú sabes. Y había... Estaba entre comprar este, otro que era de cocaína. Igual del escritor que se fascina con la cocaína. Pero, pues, no sé, me gustó este porque, pues... No usé alcohol. Me gustó alcohol. Exacto. ¿Y este? Ah, pues este... Pues, no sé, nunca había tenido un libro de sexto piso de Hunter Thompson. Y, pues, es una oportunidad que no podía dejar pasar. Así fuera la peor de sus crónicas o la mejor. Este... Pues lo quise agarrar. Ese día quise llevarme todos los que tenían en esa mesa. La verdad, no sé si sea un... Creo que esas promociones no son tan conocidas. O no son tan publicitadas porque ya había visitado otras fondos de cultura en esa misma... Periódico de días por lo de los regalos. Y no tenían esa mesa. Entonces, ese como es el más grande... Creo que es el fondo más grande, ¿no? ¿El Rosario Castellano? Sí. Entonces, pues ahí tienen esas joyitas y está chido. El domingo no hay nadie. Entonces, ya también me llevé unos... Este... Unas revistitas. De los de Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo. Ah, pues sí, mira. Vientos del Pueblo también. Cultura, pero estos los compré en el... En el de Octavio Paz. Ok. ¿El Octavio Paz cuál es? El que está en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo. Ahí compré este, La Primavera Magisterial, de Luis Hernández Navarro. Es un, este... Pues un corresponsal de La Jornada y siempre... Generalmente escribe sobre Chiapas y Guerrero. Comodidades autónomas, movimientos sociales. Cubre mucho eso. Entonces me gusta mucho leerlo en La Jornada. Y cuando vi que tenía un librillo ahí publicado por los fondos... Digo, los... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo. De 12 pesos. Pues ni lo pensé. Y el otro, este me gustó mucho desde la portada. Ya no soy muy fan de Juan Villoro. Como escritor. Creo que ya me gusta más como comentarista o opinólogo. No sé. O tuitero, dice. O tuitero. No, tuitero no, porque tiene... ¿No tuitea? No, pero tiene un ejército como de bots. Que si... Tú pones Villoro en Twitter y te... Te caza unos que se llaman testigos de Villoro. ¿Leta se llaman así? Sí, es su secta. Oh, bueno. Entonces, si... Pues ya, tú sabes qué pones. Si quieres insultarlo, pues tú sabes que la policía de Juan Villoro te va... Te va a decir algo. Órale. O si lo alabas, pues te van a mamar también, ¿no? Ok. Ahí depende. Ahí pónganle nomás Villoro y los testigos de Villoro aparecen. Creo que también están en Facebook. Ok, y este es de... Ah, es de fútbol también. Ok. Es este... Pues es un crossover chido. No sé, no lo he leído, pero Fontana Rosa para mí es el escritor más grande sobre fútbol. Y casi, casi como uno de los más grandes narradores de anécdotas de todos los tiempos. La prosa que más maneja y la fluidez. No tiene comparación. Me gusta mucho. Incluso es hasta musical. El humor está chido. Y de pasadita tiene varias cosas ahí en sus cuentos que, pues, te ponen a pensar así, cabrón. Entonces, pues, no sé qué... Cómo... ¿De qué trate esto? Porque dice yo soy Fontana Rosa, pero, pues, ojalá le llegue, ¿no? Vamos a ver qué tal. ¿Fontana Rosa es el de Cerrado por Fútbol? No, es otro. No. Ok. ¿Y el último? Ah, no, este nada más lo agarré en el... Era como gratis, ¿no? Ajá, en el fondo, de Rosario Castellanos. Y de esos también, de Los Vientos del Pueblo, también te compré uno. Sí, de ciencia ficción cubana. De una escritora, ¿no? O brasileña, ¿no? No me dijiste que era cubano. Ah, ese. Y ya eso fue todo. También me regalaron una jornada en el Rosario Castellanos, en mi compra, pues, ya. Y ya, ese es tu book haul. Sí. De... Eso fue de... Feria de Iztacarco. Feria de Iztacarco. Y... Y... Regalos Godínez que... De trabajo. Ajá, que se me pegaron otras cosas para mí. Ok. ¿Cómo se va a llamar tu book haul? Le voy a poner literatura, fifas y... Señoros. Literatura, fifas y clásicos, ¿no? Ah, clásicos, clásicos. Muy bien, despídete de la gente. Bye. Adiós.